El 16 de junio, Yanlile Jiménez cumplió su periodo como decana de la Universidad Nacional, sede Región Brunca, y debido a que a la fecha no se han hecho las elecciones como corresponde, la rectoría tendrá que asumirla. Así lo confirma el rector de la Universidad Nacional, Francisco González Alvarado, tras una consulta hecha por TV Sur Pérez de León por medio de la oficina de comunicación de este centro de sus superiores. Nosotros hicimos las preguntas el pasado 4 de junio por medio electrónico y recibimos respuesta ese 17 de junio para conocer la situación que se vive en la sede y lo que se viene. ¿Quién asume la sede a partir del 17 de junio? La rectoría de acuerdo con las competencias supeditadas por el Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional. ¿Qué pasó con el proceso de elección que no se lleva a cabo en la sede? La Asamblea Presbiditaria Electoral Extraordinaria prevista para el miércoles 29 de mayo se canceló. ¿Qué va a pasar ahora y para cuándo se esperan las elecciones para la elección? El proceso electoral se encuentra en trámite. El pasado lunes 10 de junio de 2024 se llevó a cabo la Asamblea Presbiditaria Electoral Extraordinaria y se está gestionando el proceso de elección. Aunque las respuestas no se brindaron mayores detalles de lo sucedido y la cancelación del proceso de elección, por lo que mientras se resuelve este tema interno de las elecciones y se lleve a cabo el proceso, será la rectoría de la Universidad Nacional que esté a cargo de la sede Región Brunca.